muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo con este taxista de la ciudad de méxico si lo que estamos esperando todos los taxistas es aparte del crédito claro cómo está el asunto de las medidas sanitarias cómo tenemos que actuar los choferes cómo tenemos que actuar la gente que nos toman en este caso los pasajeros el día de hoy a eso se va a dedicar este vídeo ten mucho cuidado el inbea ya está dando los trípticos yo tengo a la mano esos trípticos donde te los voy a desglosar para que no te digan para que no te cuenten para que no te vayan a realizar qué será rober una multa una llamada de atención recuerdan anteriormente cuando te tenías que dar de alta en la app cdmx o estar en el módulo mi taxi si no cumplías con ese hecho primera como en el fútbol te daban la amarilla segunda roja y después te quitaba tu concesión en teoría verdad en eso quedó el día de hoy te voy a poner aquí unas imágenes para que tú vayas considerando y junto conmigo vayamos desglosando mira aquí aparece lo que son las medidas tal cual estas son algunas de las medidas sanitarias que deben atender los operarios del transporte público el conductor punto número uno el conductor debe usar cubrebocas guantes y elementos de protección de manera obligatoria elementos pues bueno eso ya es bajo tu criterio verdad no es específico donde si no refiere y no pone nos pone mucha atención es en el cubrebocas y los guantes punto número dos mantener la sana distancia con las personas 1.5 metros señores de diferencia evitar el uso de joyería ese es el punto número tres evitar el uso de joyería corbatas barba y bigote toda vez que son reservorios de virus y demás microorganismos sale señores así es que adiós corbata adiós cadena adiós reloj adiós anillo punto punto siguiente evitar adornos cortinas y objetos innecesarios dentro de la unidad punto siguiente desinfectar frecuentemente las superficies de alto contacto en la unidad al inicio y fin de cada viaje señores nosotros como taxistas tenemos esa obligación tanta tanto beneficio de nosotros como de la gente que vaya a bordar sale cada que se baje o descienda un pasaje vamos a tener que limpiar con nuestro gel no sé el spray la y sol lo que tú quieras lo que tú quieras que siempre y cuando vaya de acorde a la limpieza sale seguimos tenemos como último punto el abstenerse de transportar personas en la parte delantera de la unidad dice abstenerse abstenerse entiéndase de transportar personas en la parte delantera de la unidad sale señores estas son básicamente puntos indispensables para la gente que traemos un taxi del servicio público otro punto dice en las unidades es necesario que es necesario rober en las unidades disponer de barreras físicas entre la cabina del conducción y las personas usuarias repito disponer de barreras físicas entre la cabina de conducción y las personas usuarias respetar los itinerarias respetar los itinerarios de salida y la frecuencia de las mismas colocar señal ética para indicar dónde hacen la fila para el pago de pasaje cuando esto se haga fuera de la unidad y para ingresar al medio de transporte ustedes saben que este formato es básicamente para camiones para combis para micros sale señores que más que más nos dice este tríptico nos dice respetar la capacidad máxima de tres personas usuarias por unidad en transporte público individual o sea se taxi les repito respetar la capacidad máxima de tres personas usuarias por unidad en transporte público individual mejor conocido como taxi así como su ingreso únicamente por la parte trasera así como su ingreso únicamente por la parte trasera dejando libre el asiento del copiloto sale solamente en la parte de atrás solamente en la parte de atrás van a poder entrar y van a poder salir no hay modo no hay situación que traigas tú a una persona en la parte de adelante como copiloto tanto por tu seguridad por eso de la rata tanto por tu otra seguridad que es el asunto del contagio del covid vamos a evitar esa situación señores vamos a realizar solo el cargo de tres personas en la parte de atrás y ninguna adelante proseguimos que más tenemos dice colocar señal ética en los asientos y espacios que no se pueden ocupar para mantener la sana distancia entre los pasajeros vas a tener 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 que ver obligado poner algo una señalización yo creo que en la ventana sería una muy buena opción para que la gente lo vea y no abra la puerta y vaya a verificar en la parte de adentro delantero del costado del del chofer el copiloto para que no haya ningún problema yo creo eso es lo que sugiero sale dice colocar señal ética en los asientos y espacios que no se pueden ocupar para mantener la sana distancia entre los pasajeros esta se colocarán de manera alternada en el pasillo y corredor de cada fila también aplica señores para el asunto de los camiones sale ya estás informado de los lidiamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir el sector de transporte público para reanudar actividades hacia un regreso seguro a la nueva normalidad en la ciudad de México oye Robert es que tengo dudas pues yo te recomiendo te sugiero aquí nos dejan una página dice consulta los lineamientos completos material gráfico y demás información en la siguiente liga covid 19 punto cdmx punto gov punto mx diagonal si efectivamente me metí ingresé y fue donde bajé estas señalizaciones básicamente en términos generales el conductor tendrá que cerrar su parte delantera del copiloto tener que marcar una línea una x para evitar que la gente aborde es mi punto de vista es mi criterio vamos a ver que influiremos en una multa en una llamada de atención pues vamos a tratar en lo posible de evitar esta situación solo entrada y salida por la parte de atrás cada que descienda una persona nosotros vamos a agarrar nuestro gel nuestro alcohol nuestro atomizador respectivo para empezar a tallar Robert donde se talla pues básicamente donde la gente haya tomado con las manos la puerta la ventana en la parte de afuera cuando este cerró la puerta o cuando la abrió la misma manija si tú tuviste que abrir el asunto de la cajuela te pido también que vayas a desinfectar ese asunto de la cajuela que más Robert que más pues si la gente se puso el cinturón también vas a tener que darle al cinturón de seguridad oye Robert pero también no sabemos si en el tapete también le vas a tener que dar en el tapete porque porque pues es una gente que así como sube no sabes de dónde viene no sabes qué es lo que pisó acuérdate que ahorita hoy en día están saliendo esos tapetes absorbentes esos tapetes líquidos donde tú limpias tú limpias lo que son la parte de tus zapatos de tus tenis y pues bueno qué mejor que lo hagas en el carro en el transporte público en este caso en el taxi yo no sé si tú puedas tener una conversación sin gritar sin estar ahí gritoneándole al pasajero pero eso sí te digo es indiscutible indispensable que tengas tu mampara aquí en taxi gratis Robert ya hice un vídeo de cómo realizar una mampara te sale menos de 100 pesos ve chécalo analízalo que le puedes modificar cómo quede quieres que quede a tu beneficio le puedes dar tu toque ideal algunos letreros del COVID debes de traer tu cubrebocas tus guantes la parte de adelante señalada que no pueden subir y pues bueno básicamente a grandes rasgos es todo esto aquí te mostré cada una de las señalizaciones que no solamente en el taxi van a proceder sino que ya en las calles en los camiones en el metro en el tren en el metrobús en todos lados unas nuevas señaléticas así se les llama se les denomina para que nos vayamos acostumbrando por mi parte yo te reitero soy taxi gratis Robert el taxista de la ciudad de México que regala los viajes todos los lunes ya estamos para iniciar irnos a los 400 volver a tocar el claxon volver a tener el trato con la gente volver a interactuar con los extranjeros y sobre todo cuidar tu salud ten la seguridad que en este taxi va a estar 100% sanitizado por ahí los compañeros greco grupo centro uvin tax gente el buen gabo gabo de los verificaciones también eh tiene ahí su equipo para sanitizar si tú los conoces ponte en contacto con ellos y estarán dando esta sanitización al grupo al gremio taxista cuídense señores yo me despido no sin antes decirte que te suscribas que te suscribas activas la campanita y que me regales un like cuídense señores taxijeros un placer bye